¡Suscríbete al canal! Hoy en esta ocasión les traigo esta figura de Wolverine, pero de la línea Shadow de Toy Beast, que salió ya hace como 12 años aproximadamente, la verdad. No le pude subir aquí porque... No les digo que luego a veces las figuras como que... ¡Ay! Se cayó. Pero bueno, como que nos la juegan, la verdad. Este, como les decía, no la podía subir. Bueno, ya es una figura pues muy escualida, ¿verdad? Sí, pero la verdad, creo que es una figura muy buscada. Por el simple hecho de que tiene estas garras de hueso. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Ven, como les decía, es de la marca Toy Beast. Ya tiene bastante tiempo que salió. Y ya no la encuentras muy fácil ahí en los grupos de coleccionismo. La verdad, esta figura tardé aproximadamente como un año en encontrarla. Y pues, la verdad, me gusta bastante. Bueno, articulación. Tiene 360 grados en la cabeza. Sí rota, pero por este chaleco que tiene, pues no. No puede rotar. Este chaleco no voy a ir con la figura, yo se lo puse. ¿Pero? Pero bien. Tiene igual en el brazo 360 grados. Nos puede elevar. Creo que es todo lo que puede elevarlo así. Y hasta acá abajo. Tiene un doble punto de articulación del jugo. Miren. Por favor, para eso. Y un punto de articulación en las garras. Bueno, la muñeca, miren. Hasta acá y hasta allá. Ajá. Debajo del pecho. Igual. Gira. Hasta allá, hasta allá. No le pasó nada. Bueno, es que miren, miren. Aquí tiene articulación. Debajo del pecho. Como que del estómago. Para ponerlo así. Hacia abajo y hasta arriba. Y tiene 300. Oh, podría ser. Bueno, no se rompió nada más el sabor. Lo les digo, pues ya tiene bastante tiempo. Pero así puede rotarlo. Pero pues ahí está ya. Ajá. Puede elevar el apósito del pie así. Y hasta atrás. Hasta, hasta allá. Ajá. Hace un split. Vean. Ajá. Tiene doble punto de articulación de más rodillas. Ajá. 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 Y creo que es todo. Pues tiene la bota, pero no tiene la articulación porque pues el pantalón me estorba. Bueno, el detalle de la figura tiene bastante detalle. Vean. Debajo aquí en el pecho se puede ver cómo está pintado sus vellos. Pues, igual aquí se puede ver la musculatura y lleva así las venas, el venoso, como se ve. Ajá. Como que de su gusto vaya Toda la musculatura que puede verse La figura Se ve increíble la figura El detalle es bárbaro Hasta en el pantalón se puede ver un poco El pliegue Y no, no, la verdad Es una chulada de figura Es difícil De encontrar pero No es tan cara Cuando la encontré a mi por fortuna Me costó 200 pesos Hace ya un año y medio Aproximadamente O un poquito más Pero yo he visto que ya andan en 300 pesos De los 15 dólares Así suelta En caja la he visto Entre los 800 pesos De ahí no se ha movido el precio Unos 40 dólares Pero la verdad es decisión de ustedes Si las compran, no, a ese precio La verdad no lo vale No lo vale la verdad Si super o suelta La verdad vean Está increíble Amigos Si les gusta El personaje de Wolverine Es indispensable Que tengan este Wolverine Berserker En sus colecciones Bien amigos Antes de irnos La vamos a Medir Mide los 8 centímetros No pasa de 8 centímetros Y tiene una buena Estatura para el personaje Bien Como ven La verdad Como digo Me gusta bastante Y esa es la reseña Que le hice Muchas gracias por ver Este video Síganos En nuestro canal Subimos contenido Diario Prácticamente Eso es todo De mi parte Les envío Un saludo Y nos vemos En los próximos videos ¡Gracias! 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 Gracias!